Emprendamos un viaje en el tiempo hacia la Antigua Grecia para explorar los gimnasios. Más que simples lugares de ejercicio, eran centros vitales de la vida social y cultural. Estos espacios eran fundamentales en la Antigua Grecia, no sólo para el entrenamiento físico, sino también como lugares de educación, debate filosófico y desarrollo de la juventud. Los gimnasios de la Antigua Grecia eran obras maestras de la arquitectura, diseñados meticulosamente para cumplir con sus múltiples funciones. Cada gimnasio contaba con una serie de áreas específicas, el palaestra para la lucha, el schistos para correr y espacios para saltar y lanzar. Además, estos complejos incluían áreas para baños y salas para reuniones y enseñanzas. Todo rodeado de columnatas y patios abiertos que facilitaban la interacción y el entrenamiento al aire libre. Adentrémonos ahora en el corazón de los gimnasios griegos, el entrenamiento físico. Estos espacios eran el epicentro del desarrollo atlético y la perfección del cuerpo, algo muy valorado en la cultura griega. Los jóvenes comenzaban su entrenamiento físico desde temprana edad, aprendiendo disciplinas como la lucha, el pugilato, el pentatlón, que incluía lanzamiento de jabalina y disco, salto de longitud, carrera y lucha, y hasta el entrenamiento en carreras de carros. Estas actividades no solo fomentaban la fuerza y la habilidad física, sino que también eran vistas como una forma de desarrollar el carácter y la disciplina. Además del entrenamiento deportivo, los gimnasios eran lugares donde se fomentaba el culto al cuerpo. El ideal de belleza griego se centraba en la simetría y el equilibrio físico, reflejado en la escultura y el arte de la época. Después de los ejercicios, era habitual el uso de aceites y el paso por el laconicum, un tipo de sauna, para la limpieza y cuidado del cuerpo. Esta atención al detalle físico no era solo una cuestión de estética, sino una parte integral de la identidad y la expresión personal. Por lo tanto, los gimnasios en la antigua Grecia eran mucho más que lugares para el ejercicio. Eran centros donde se moldeaba el cuerpo y el espíritu, reflejando la filosofía griega de que un cuerpo sano albergaba una mente sana. Esta visión holística del entrenamiento físico es un legado que perdura hasta nuestros días, influenciando nuestras propias ideas sobre el deporte y la educación física. Los gimnasios de la antigua Grecia no solo eran centros de actividad física, sino también espacios fundamentales para la educación y el enriquecimiento cultural. En estos recintos, los jóvenes griegos recibían una educación integral, que abarcaba mucho más que el simple entrenamiento atlético. Los tutores enseñaban una variedad de materias, incluyendo música, filosofía, poesía y matemáticas. Esta educación multidisciplinaria era esencial para el desarrollo de la juventud, preparándolos para convertirse en ciudadanos bien redondeados y versados en diferentes campos del saber. Además de ser espacios para el aprendizaje intelectual, los gimnasios servían como lugares de debate y discusión sobre temas de actualidad y política. Eran foros donde los futuros líderes de la sociedad griega formaban y expresaban sus opiniones, aprendían el arte de la argumentación y desarrollaban habilidades en oratoria. Estos diálogos y debates eran fundamentales en la formación de los valores cívicos y éticos. En resumen, los gimnasios en la antigua Grecia eran mucho más que meros lugares de ejercicio físico. Eran instituciones clave en la formación de la juventud griega, cimentando las bases de su educación intelectual, cultural y ética. Este enfoque holístico de la educación es un testimonio de la importancia que la sociedad griega otorgaba al desarrollo completo del individuo. Los gimnasios en la antigua Grecia eran también núcleos vitales de la vida social y comunitaria. Más allá de ser meros lugares de entrenamiento físico, estos espacios fungían como centros para la interacción social y el fortalecimiento de lazos comunitarios. Los hombres griegos de todas las edades se reunían aquí no solo para ejercitarse, sino también para socializar, discutir asuntos públicos y establecer relaciones personales y profesionales. Estas interacciones eran fundamentales para el tejido social de las ciudades-estado griegas, ya que los gimnasios facilitaban un espacio de encuentro y unidad entre ciudadanos. En estos lugares, los jóvenes aprendían no solo sobre deporte y cultura, sino también sobre las normas y valores de su sociedad. El gimnasio era un lugar donde se transmitían y reforzaban las expectativas sociales, los ideales de comportamiento y la ética ciudadana. Asimismo, era común que los lazos formados en el gimnasio influyeran en las relaciones políticas y comerciales, evidenciando la importancia de estos espacios en la vida pública griega. De esta manera, los gimnasios en la antigua Grecia eran mucho más que instalaciones deportivas. Eran centros sociales donde se moldeaban las generaciones futuras y se mantenía la cohesión de la comunidad. Esta multifuncionalidad de los gimnasios subraya su papel indispensable en la estructura y el funcionamiento de las ciudades-estado griegas. En la antigua Grecia, los gimnasios desempeñaban un papel crucial en la preparación de los jóvenes para la ciudadanía. Estos recintos no solo eran lugares de acondicionamiento físico, sino también espacios donde se inculcaban valores y habilidades necesarias para la vida pública. Los jóvenes recibían formación en aspectos fundamentales como la disciplina, el honor, el respeto por las leyes y la participación en la comunidad. Esta formación iba de la mano con el ideal griego de Kalokagatia, que promovía un equilibrio entre la excelencia física, moral e intelectual, considerada esencial para un buen ciudadano. El entrenamiento físico en el gimnasio también estaba estrechamente vinculado con la preparación militar. Los jóvenes aprendían técnicas de combate y estrategias que serían fundamentales en su servicio como joplitas. Los ciudadanos soldados de las ciudades-estado griegas. Esta formación militar no solo se enfocaba en la habilidad física, sino también en el desarrollo de la valentía, el trabajo en equipo y la lealtad a la polis. Por lo tanto, los gimnasios eran fundamentales en la formación de los futuros ciudadanos de la antigua Grecia. En estos espacios, los jóvenes no solo fortalecían su cuerpo, sino también su mente y carácter, preparándolos para asumir responsabilidades cívicas y militares. Este enfoque holístico hacia la educación ciudadana es un legado duradero de la cultura griega antigua. En la antigua Grecia, los gimnasios eran el epítome del ideal de Este concepto reflejaba la filosofía griega de que el desarrollo físico y mental debían ir de la mano. En los gimnasios, la atención al cuerpo no era solo por razones estéticas o de salud, sino también como una forma de cultivar disciplina, autocontrol y excelencia personal. Los griegos creían que un individuo solo podía alcanzar su máximo potencial al equilibrar el cuidado del cuerpo con el enriquecimiento de la mente y el espíritu. En estos recintos, los jóvenes aprendían que el cuerpo era un reflejo del carácter de una persona. Un cuerpo bien cuidado y disciplinado era visto como el signo de una mente equilibrada y un espíritu virtuoso. Por lo tanto, los ejercicios físicos en el gimnasio no solo buscaban mejorar la fuerza y la resistencia, sino también inculcar cualidades como la perseverancia, la fortaleza mental y la ética del trabajo. Esta interconexión entre el cuerpo y la mente era fundamental en la educación y formación de los ciudadanos griegos. De este modo, los gimnasios en la antigua Grecia se convirtieron en los pilares de una sociedad que valoraba la armonía entre el cuerpo y la mente. Esta perspectiva integral del desarrollo humano ha influenciado profundamente los ideales educativos y atléticos a lo largo de la historia, tellando un legado que aún resuena en nuestros tiempos. ¡Gracias! ¡Gracias!